Estas parejas de Dreamworks, ¿esperaron a la noche de bodas o se dieron ni bien pudiste? Se viene en curva, señores. Acer y de hipo no esperaron, porque este podrá ser el amor de mi vida y todo lo que vos quieras. ¡Pero es un cagón que le tiene miedo al matrimonio! Flaco, tu mujer es vikinga girl boss que lo puede con todo. ¿Cómo le vas a tener miedo a eso cuando literalmente luchaste con dragones y perdiste una pata? En fin, que obviamente se dieron antes. I mean, ¡mirá ese beso! Melman y Gloria, eh, miren, son una hipopótama y una jirafa hipocondríaca. Por el amor de la biología y antes de que Darwin se tire de un quinto piso, díganme que esperaron o si es posible que no lo hicieron nunca porque no quiero esa imagen mental en mi cabeza. Shrek y Fiona no esperaron, es obvio, porque Shrek se basa en subvertir los tropos de los cuentos de hadas, por lo que no les interesa lo que tiene que decir la sociedad ante ellos. Son felices aislados en el pantano viviendo solos hasta que llegan a la realidad y tienen que conocer a sus suegros y tener hijes. Cualquier parecida a la realidad es pura coincidencia. El burro y la dragona, eh, basta, no quiero hacer estos videos. No sé siquiera cómo puede ser que tengan hijos, no tiene sentido. ¿Por qué me hacen poner imágenes en mi mente que no quiero? ¿Pero qué le pasa a DreamWorks?